¿Te has preguntado por qué existe el color azul en los champús? Justo en otro capítulo había mencionado acerca del champú verde. Si te gustaría más saber a Adel, busca más arriba y ahí lo encontrarás. Pero en el color azul, nosotros, por ejemplo, en el cabello, por si no lo sabías, tenemos los tres colores primarios. Todas las personas del mundo tenemos los tres colores primarios o literalmente todas las personas con bases naturales o colores fundamentales. Tenemos los tres colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? Tenemos que es amarillo, azul y rojo. Y digamos, todos esos tres colores hacen el resto de los colores en el mundo. Más sin en cambio, son colores primarios. Hacer colores primarios son colores fundamentales. Hacer fundamentales quiere decir que, en teoría, es como la base o el castillo o el sostén de todos los colores en el mundo. Pero uno de ellos, o sea, el azul, es el color más débil. Si yo busco el color azul, digamos, el color azul neutraliza el color naranja. Este color siempre se va a ir. No importa si eres la más rubia o la más natural o la más oscura, la más castaña, este color siempre se va a ir primero. Sea cabello con tinte o sea cabello natural. La naturaleza lo hace así. ¿Qué es lo que hace que se vaya el color? Una va a ser el sol, el polvo, contaminación, rayos UV, el agua, el oxígeno. Y obviamente todo eso se le denomina oxidación. Y la oxidación, digamos, que es un envejecimiento. Y el envejecimiento quiere decir que se va el color y se va siendo oxidado. Entonces, el color azul me va a neutralizar el color naranja. Derechito, derechito, voy azul y me llega al naranja. Colocamos este así. Ahora, mencionaba, tenemos en este otro, tenemos 10 números en los tintes para pronto o 10 colores fundamentales o colores o niveles de color. El color 1 es negro, el 2 es castaño oscuro, 3, 4 y sucesivamente hasta el 10. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un rubio medio o un rubio oscuro. Por ejemplo, si tengo un 6, entonces tengo un rubio oscuro. Acá yo tengo en mi subtono o en mi fondo de aclaración un rojo naranja. Entonces, indica que necesito un azul verde. O sea, que estoy como en el proceso de los dos. Puedo utilizar entre el color verde o el azul. Pero si yo estoy neutralizando más el naranja, me tengo que ir por el color azul. Pero si llego a un nivel 7, entonces mi subtono o mi fondo de aclaración va a ser totalmente naranja. Entonces, necesito un color azul para mi base correctiva. Y entonces, mi sugerencia definitivamente va a ser utilizar este champú croma. ¿Cómo y por qué? Obviamente, ¿por qué? Para que no se deslave. Como te mencionaba, el color azul es un color obviamente muy bonito, pero es muy débil. Se fuga primero más rápido que el rojo, más rápido que el amarillo. Entonces, en este color azul lo que vamos a hacer es repigmentar lo que, digamos, la oxidación va llegando. En L'Oreal, esta familia de croma cream, literalmente es el único que tiene como base lavante y base tratante. O sea, literalmente es una maravilla. ¿Cómo lo voy a utilizar? Lo puedo utilizar alrededor de hasta dos veces por semana. Y lo voy a dejar actuar entre 3 y 5 minutos. Cada vez que lo lave, únicamente es necesario utilizarlo dos a tres veces por semana. Sale un color azul. Incluso si tus uñas traen gelish blanco o algo muy así, puede hacer que se manche un poco. Obviamente con el agua se va, pero si a lo mejor tienes como una cita importante, entonces colócate guantes. Si tu playera es blanca y yo lo estoy aplicando, sea posible que quede residuos, incluso en la toalla con la que tú la secas. Pero no te preocupes, con la primer lavada sin necesidad de cloro o bleach, se va a ir. Entonces utiliza este hasta dos veces por semana. Y si eres de esas personas que odia que su cabello se haga naranja o que se vea naranja y odias que se deslave, puedes utilizarlo porque el azul es la base correctiva de ese color o ese efecto naranja que no te encanta.